El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que más de 3.500 niñas y niños participaron en Pregúntale a Gatell, con dibujos y videos. La Secretaría de Bienestar presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra él o los responsables de la distribución de tarjetas falsas como parte de un supuesto programa del Gobierno de México para apoyar a la población ante la emergencia sanitaria por COVID-19. Tras agradecer a todos los sectores de la población por el apoyo que han dado en el combate a la pandemia del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hasta ahora ha sido exitoso el tratamiento que se ha dado en México a la contingencia sanitaria. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el Producto Interno Bruto del país registró una caída de 1.6 por ciento en términos reales de enero a marzo de 2020, frente al cuarto trimestre de 2019, con cifras ajustadas por estacionalidad. El cantante, compositor y actor mexicano Óscar Chávez falleció la tarde de este jueves a los 85 años. Esta madrugada un desconocido disparó contra las instalaciones de la Embajada de Cuba en Washington, sin que se hayan reportado heridos, pero sí daños a las instalaciones y la detención de un sospechoso. Con un aumento en las últimas 24 horas de 7.099 casos nuevos, el total de casos de COVID-19 en territorio ruso llegó a los 106.498, informó el Centro de Crisis contra el Coronavirus en el país aeroasiático. Notimex, comunicación global.